¿Qué hace, loquito? Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos con el Howard Legacy. A ver, teníamos... Yo empecé a hacer misiones secundarias ya, además de hecho aprendí un par de hechizos. El profesor de pociones me enseñó, me enseñó dos hechizos, y ahora tengo que ir a la sala de menesteres y a la sombra de la bóveda tengo que reunir con Sebastián. Vamos a ir primero a la sala de menesteres porque me parece que nos van a enseñar a hacer algunas cositas nuevas. Antes de continuar, como siempre te digo, suscríbete al canal, dale like, compartí, activá la campanita que te avisa cuando subo videos. Trato de subir videos bastante seguido. Así que vamos para adelante. Por acá, ¿no? Como siempre te digo, si vas a jugar al Howard Legacy, paciencia, tiene mucho contenido, muchas cosas, juego que va a llevar. Es un juego que lleva tiempo. Lo está acá arriba. Esto es un laberinto, boludo. Esto es un laberinto, boludo. ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de los ojos curiosos. Disculpe, el director me detuvo y yo, por las parvas de Merlin. No perdió el tiempo. Bien hecho. ¿Entramos? Después de usted, profesora. ¿Qué es este lugar? Esta es la sala de los penesteres. Solo aparece cuando alguien realmente la necesita. Normalmente, un alumno podría encontrarse con esta habitación por accidente, si es que alguna vez la encuentra. Solo planeaba sugerirle cómo encontrarla, que caminara junto a ese pedacito de muro y se concentrara en lo que necesitara. Pero logró revelar la habitación por su cuenta. Mientras estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. Ahora, ¿dónde está Dick? Se debe haber escabullido y adelantado. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablé en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez que la encontrara. Definitivamente no voy a trepar por este caos. Esta es la oportunidad perfecta para enseñarle a Evanesco el hechizo desvanecedor. Puede lanzar Evanesco para desvanecer ciertos objetos, como estas sillas y otras cosas aquí en la sala. Sugiero practicar primero los movimientos de la varita y luego desvanecer las sillas. Evanesco. A ver. Evanesco. Ah. Espléndido. Bien. Lance Evanesco sobre esas sillas. Excelente trabajo. Se dará cuenta de que ahora tiene ópalo. Discutiremos sus usos más tarde. Vamos. Te da ópalo. Por Merlín. ¿Dónde está ese elfo? Es eso. Cielos. Mi vieja mochila. Me preguntaba dónde la había dejado. No puedo creer que todavía esté aquí. Le daré un rápido vistazo a esto. Tiene la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. Bueno. Por Merlín. Puede hacer menos ruido. ¡Rebelio! Estás intentando descansar. Igual ópalo ya. Si vos te pones a... Recordé un poquito el punto. Eh... Ahí ópalo por todos lados. Acá nada, ¿no? Ah, porque ese es para subir, ¿no? Ah, qué chulo. Ah. ¡Fálico! espero que esto no sea tan precario como parece hay alguien aquí rebelión la fuente que la sala haya pensado que en ese año impertinente rebelión ¿es un cofre? ah no 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 ¿cómo se hace para moverse por aquí sin ser un elfo doméstico? rebelión ¿qué fue eso? ¿era una snitch dorada? quizá debas pensar con detenimiento y encontrar una solución atio rebelión y esto no es este ¿no? este no si creo que algo acá hay que hacer atio atio levioso de pulso rebelión ¿no? vale puedo continuar igual vale hay que hacer aquí hay un cofre pero no tengo la menor idea ¡Depulso! ¡Levioso! ¡Depulso! ¡Depulso! Bueno, vamos a seguir, después lo veo. Me quedo ese coprecito ahí, qué bronca me da. Me da bronca, me da bronca. La cajita es para... Para asaltar, por ahí. ¡Depulso! 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 ¡Vamos! ¡Ahí, guacho! Bien, tenemos flu. Una cantidad de cosas que hay. ¡Vaya, cuidado! ¡Ahí está! Espere justo ahí, Dick irá hacia usted. ¡Hola! ¡Oh, Dick! Te estuvimos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es quien recién ingresó? Sí, lo es. Es un honor para Dick conocerle. Dick ha sido amigo mío desde el segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que quizá podría beneficiarse de esta sala como yo lo hice. Dick, ¿serías tan amable? Claro, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para satisfacer las necesidades de quien lo demande. Es inmarcable, por lo que no aparece ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente si es que lo hace. Dick notó que los alumnos que necesitan más frascos para pociones se topan con la sala repleta de ellos. Parece que usted accedió en su forma de sala de los objetos ocultos. Estaba pensando que necesitaba un lugar apartado de las miradas curiosas. ¡Magnífico! Eso lo explica, entonces. Lo que necesito específicamente es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas sin distracciones. Bien, entonces la sala le servirá precisamente para eso. Es hora de enfocarse en lo que necesita. Solo cierre sus ojos. Imagine la sala precisamente como la necesita. La sala hará el resto. Se ha preparado un gran lienzo para trabajar. Espero con interés ver lo que hace con el espacio. Ah, y parece que la sala de los menesteres consideró oportuno proporcionarle un escritorio de descripciones. Sirve para identificar vestimentas desconocidas. Siempre se deben conocer los efectos de cualquier cosa con la que se vista. Lo que hace es la escritoria de descripciones. Úsalo para revelar las propiedades mágicas de cualquier equipo no identificado que hayas recogido. Es que tengo. Tengo, tengo. A ver. Eh. Bueno, daño de col Masticadora china ha aumentado Bien Fue otra cosa que descubrí Pero me parece que no está Mira, tiene 30 Este tiene 27 Y guantes Está bien, igual no Son buenos Pero hasta nivel 16 no los puedo usar Pues estamos, ¿no? Buenísimo Buenísimo Encontrará muchas prendas de vestir que necesitan ser identificadas El escritorio le resultará de mucha utilidad Imagino que el escritorio de descripciones será útil Lo será Espero que lo aproveche Ahora le daré una breve lección sobre conjuros La sala podría no brindarle todo lo que necesita ¿Conjuración? Sí La magia de crear o conjurar objetos Yo le enseñaré Bien Es amor Qué linda esta magia Esta sí está buena Muy bien Para conjurar objetos más complejos Necesitará lo que se llama magifórmula Las magifórmulas son como recetas Enumeran los ingredientes o recursos necesarios para conjurar un objeto en particular Debería haber comprado algunas para una mesa de pociones y una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hogsmeade Sí, lo he hecho ¿Dónde puedo encontrar los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las tierras altas, es mucho más seguro y fácil comprarlos También se pueden obtener desvaneciendo objetos en la sala como las sillas que desvaneció antes De hecho, debería tener suficientes recursos por ahora Ya veo ¿Puedo recuperar recursos desvaneciendo algo que ya he conjurado? En efecto, es usted muy perspicaz ¿Por qué no lo intenta? Adelante, conjure la mesa de pociones y la mesa de jardinería Ambas le resultarán familiares, ya que se parecerán a las que ya ha usado para estudiar plantas mágicas y elaborar pociones en clase Primero vamos a poner el hechizo Una selección de estatuas Con este, ¿no? Ecléctica 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 O gótica Polenía gótica Vamos a ponerla Rotamos Vamos a ponerla acá Para cultivar plantas Para cultivar plantas Bien hecho Puede usarlas cuando necesite elaborar pociones o cultivar plantas Suponiendo, por supuesto, que haya recolectado semillas o ingredientes necesarios para pociones en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo Dica estará aquí para responder a cualquier pregunta que tenga No subestime sus conocimientos ¿Puedo usar esta clase de magia de transformaciones fuera de la sala? Conjurar y desvanecer están estrictamente prohibidos en cualquier parte del castillo Hay encantamientos para que esto se cumpla Sería agotador revertir los errores de juicio y de magia Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas Bien Está fuera de acá No se puede usar Podría hablarme un poco más de Dick Lleva más tiempo que yo en Hogwarts Y parece conocer cada uno de sus rincones y secretos Cuando estudié aquí descubrimos esta sala juntos Dick tiene mucha experiencia Tanto aquí en Hogwarts como en un puesto anterior Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo Pero repito, sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener Bien Me aseguraré de hablar con Dick si necesito algo Gracias Buena suerte Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformaciones para usarlo en la sala Bueno, aprendí A conjurar Lo que no sé es Bien, nivel 16 Ojo con nivel 16 Porque Mira, tiene una misión secundaria Todo listo para la siguiente elección, profesora Muy bien Primero necesitará reunir algo de ópalo Tengo, tengo Puede adquirirlo al desaparecer artículos aquí en la sala de los menesteres O puede recolectarlo con cuidado fuera de los terrenos de Hogwarts Vuelva conmigo cuando haya reunido lo suficiente y comenzaremos la lección Tengo, tengo Tengo el lupa lo que me pidió, profesora Bien Ya podemos iniciar su lección Bien Puede conjurar más que mesas de pociones y herbología Puede utilizar el conjuro para decorar este espacio a su gusto ¿Por qué no lo prueba en las paredes y el suelo? Me alegra el corazón ver su gran interés en herbología Mira, cinco decoraciones para muro Cinco decoraciones para el piso ¿Qué es? ¿Esto es para...? A vernos de paredes ¿Puedes prepararlos de helos? ¡Gracias! Y decoraciones de piso, ¿no? ¿Qué es este? Sombras Pardecita Igual podemos poner dos iguales, ¿no? ¿Ves? D cree que su colección de porciones debería darle mucho orgullo Vamos a poner este dodo Parece el de Final Fantasy Ponen acá, ¿no? Ah, no No Voy a ir acá, ¿no? Y... Esa Ahí, ¿no? Pero en el medio Bien hecho ¿Listo? ¿Continuamos? Segundo, ¿eh? Bueno, vamos Ahora con la profesora Weasley Conjuré todo lo que pude ¿Qué sigue, profesora? Creo que ya puede enfrentarse a la alteración El hechizo de alteración le permitirá personalizar cualquier artículo conjurado Puede cambiar los colores, patrones y estilos de sus muebles para adaptarlos a su gusto Comencemos, ¿de acuerdo? Observe atentamente mientras le muestro cómo realizar el hechizo de alteración Apunte su varita a cualquier artículo conjurado y lance el hechizo de alteración Para modificarlo A ver Este lo tengo bloqueado Lo tengo Lo tengo bloqueado ¿Di cree que su colección de porciones debe ser de mucho orgullo? Ahí te vemos Perdón Ah, puedes cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ Anda Pado boludo Mira Bien grande Si no Y él cambia de color Un artículo Nunca había visto Tantas plantas aquí Por ¿No? ¿No? ¿Cree que su colección de porciones Debería darme mucho orgullo? ¿Tenemos de color? La lámpara Y yo Muy bien Ahora ya puede pasar a algo más avanzado Puede utilizar el hechizo de alteración en la arquitectura de la sala Pruebe estos diseños nuevos en el piso o en el balcón Su espacio quedaría mejor con algunas modificaciones ¿No lo cree? Dick ¿Podrías? Claro, profesora Weasley La profesora Weasley le mostró a Dick Ese tipo de magia años atrás Dick cree que a usted le gustará Venga a hablar con Dick cuando lo desee La profesora Weasley dijo que debería consultarte sobre cambiar la apariencia de la sala Por supuesto ¿Qué tipo de aspecto general le atrae más? Realmente fresco, iluminado por la luna, suena perfecto Me gustaría algo natural y terroso Me concentro mejor en una sala oscura y misteriosa Me gustaría que la sala se sintiera misteriosa e inquietante Como si estuviera en el bosque prohibido Entre sombras Suena maravilloso Espectacular, eh Vaya diferencia Claro que puede cambiar el estilo si así lo desea Puede pedirle a Dick que lo revierta Sí que ha aprendido sobre la alteración Gracias, profesora La sala tiene muchas posibilidades Así es No importa cuánto tiempo pase aquí El cuarto siempre termina sorprendiéndome Ah, gigante Era un montón de sala Un espacio aún mayor ¿Cómo ha ocurrido? El cuarto se adapta a sus necesidades Debe haber notado que necesitaba más espacio para practicar hechizos Si quiere personalizar más el lugar Puede usar estas magifórmulas Encontrará más dentro y fuera del colegio Gracias, profesora Prestaré atención Bien, adelante entonces Este ahora es su lugar Úselo con criterio Bien Bueno, estamos, eh Quisiera pedirte que se cambiara la ambientación en la sala Por supuesto No, no, no Mejor en otro momento Bueno, listo Eh, voy a devolver como estaba esto antes Sabes que aprendí este hechizo de Findo Y aprendí de Pulso Eh, bien Bueno Vámonos Misiones, a ver Tenemos que seguir la misión de A la sombra de la bóveda Vamos a reunirnos con Bastián Y vamos a aprender una maldición Él te enseña las Me llama las maldiciones estas imperdonables Así que Interesante Empezar una misión con él Eh ¿Está en dónde? Cerca del aula de la defensa contra Certezo Siempre dije que viajar expande la mente Acá Sebastián ¿Cuánto tiempo? Sí Qué bueno que hayas recibido mi lechuza Tengo algo para mostrarte Primero, quiero agradecerte por lo que hiciste en la biblioteca Por supuesto Scribner intentó castigarme Pero siempre encuentro la manera de evitarlo Bueno, asumiste la culpa por mí Y eso significa mucho ¿Encontraste lo que estabas buscando? Así fue Pero algo faltaba No creo que este sea el mejor lugar para discutirlo Entendido Luego hablaremos más cuando lleguemos a la bóveda Ni siquiera los profesores saben de este lugar Por aquí Hay un pasaje secreto justo aquí Está bien escondido ¿Cómo encontraste este lugar? Mi amigo Ominis Gont Lo nombró la bóveda Solíamos jugar Gobstoms aquí todo el tiempo Con mi hermana Anne Ah, ella amaba ese juego infernal Lo que daría por perder ante ella de nuevo Debo decirte esto Le juré a Ominis que protegería este lugar Así que por favor Mantén esto entre nosotros Nunca confía en nadie Pero confió en mí desde el día en que nos conocimos No quisiera afectar eso Solíamos escaparnos aquí casi diario Nunca nos atraparon ¡Rebelio! La ciruela Vamos a ver estos La túnica de Es Tiene menos Tiene menos Menos power Bueno, tres puntos más de defensa Vamos Cualquier cosa amigo, cualquier cosa Cualquier cosa que mejore va ¡Rebelio! Yo creo que ya no hay más Atuendo de herrería tenebrosa A ver Eh Esperen un equipo El 17 Un poco Conozco a Ominis Lo vi en la sala común He notado que usa su varita para recorrer el castillo Así es Aunque ni idea de cómo Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo Su varita casi parece tener conciencia No me extraña, supongo Ollivander siempre dice que la varita elige al mago Así es como encontró este lugar ¿No? Alguien de su familia lo conocía Los Gond están llenos de secretos Nunca escuché a nadie más referirse a este lugar Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí Te recuerdo que no le digas de esto a nadie Especialmente a Ominis No siente afecto por su familia ni sus secretos Pero este lugar es especial para él Por supuesto Ominis me habló de su familia la primera vez que nos vimos Decir que no siente afecto por ellos es poco Me alegra que entiendas De todas formas La bóveda es un lugar perfecto para escabullirse Y mantenerse lejos de las miradas fisgonas E incluso practicar hechizos prohibidos ¿De veras? ¿Como cuáles? La maldición explosiva, por ejemplo Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado Para enseñarles a los alumnos Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia Opino lo mismo Un hechizo como con fringo solo es peligroso en manos de alguien Que no cuenta con práctica Estos hechizos se deben enseñar bien No prohibirse Para ser sincero Admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa Pero deberías aprenderlo ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Seguro, amigo Todo, todo lo maligno ¿Puede tomar algo de tiempo encontrarle el sentido? Imita el movimiento de mi varita El conjuro es con fringo Con fringo Muy bien Vamos Ya casi lo tienes ¿Quieres ponerlo a prueba? Obvio ¿Cuál es? Como fringo Este, ¿no? Falta aprender Casius Resto momento Transforma Vendo Parda Cardium Es muy difícil Al que aprendimos Alevioso, ¿no? Los tres maleficios impardonables Las maldiciones Impardonables Pero enfócate en los objetivos Lo mejor sería mantener la bóveda intacta Prueba con todos esos candelabros Ambos tienen un uso Pero creo que descubrirás Con fringo Bien ¿Cómo se siente? Un poco caliente Ya te acostumbrarás Eso es Creo que lo tengo Bien hecho Hermoso Hermoso Debo admitir Que me gustó La primera vez que Ominis y yo Practicamos con fringo Terminamos con las cejas chamuscadas Hubiera pagado por ver eso Juré que nunca lo olvidaríamos Al día de hoy Ese hechizo tiene algo Que lo hace adictivo Es exactamente el tipo de magia Que quería aprender Y hay mucho más Practico este tipo de hechizos Desde hace muchísimo Aunque Nunca les mencioné todos A Anne y a Ominis Hace mucho que no vengo aquí No es lo mismo sin Anne Lamento lo de tu hermana Si hay algo que puedo hacer La próxima vez que vaya a Feldkloft Podrías venir conmigo Y visitar a Anne Necesita un poco de ánimo Avísame cuándo e iré contigo Extraña a Hogwarts Está encerrada en casa Con nuestro tutor El tío Solomon Por desgracia Lo tendrás que conocer a él también Recibir visitas Es justo lo que necesita No puedo esperar Gracias Por cierto ¿Qué era lo que no me podías contar Antes en el pasillo? No sé por dónde empezar Dijiste que le faltaba algo A eso que encontraste En la biblioteca ¿Acaso tiene algo que ver Con Victor Rookwood? ¿Él no te confundió Por alguien más en Hogsmeade ¿O sí? No se te escapa nada Te diré lo que pueda Rookwood y Ranrock Están tratando de recuperar Algo que creen que me llevé De una cámara de Gringotts ¿Gringotts? ¿Cuándo estuviste allí? El profesor Fiji y yo Terminamos allí Después del ataque del dragón Había un traslador ¿Un traslador? ¿A Gringotts? Bueno Es algo complicado ¿Te escucho? ¿Y lo oculto cosas? Tengo miedo de que No puede No me puede cagar este pibe, ¿no? Te digo todo Prométeme que esto Quedará entre nosotros Yo te confío El secreto de la bóveda Tú también puedes confiar en mí De acuerdo Puedo percibir vestigios De magia antigua ¿Magia antigua? Esperaba que dijeras De todo Menos eso ¿A qué te refieres? A decir verdad No estoy muy seguro Todo lo que sé Es que puedo ver vestigios De una magia antigua Que nadie más percibe Fiji y yo creemos Que Ranrock Encontró alguna forma De manipular ese poder mágico ¿Me dices que unos duendes Están utilizando Una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando De averiguar ¿Y esta habilidad que tienes También te permite utilizar Esa magia? Pues... No lo sé Bien Cuando lo sepas Dímelo Estudio formas de magia arcaica Desde hace muchísimo Quizás podamos ayudarnos Mutuamente Mientras tanto Debido a que Rookwood y Ranrock Te persiguen Te sugiero que pases Más tiempo Practicando la maldición explosiva Puedes estar aquí El tiempo que quieras Y recuerda Este lugar Quede entre nosotros Bueno amigo Cuando vaya a Feldcroft Te enviaré una lechuza ¡Rebelio! Dale Te aguardamos Bueno Tendimos Una banda de hechizos ¿No? Me está esperando alguien Hola Sebastián Espera ¿Tú allí? Puedo oírte Ah Hola Ominis Justo me dirigí A nuestra sala común Reconozco esa voz Acabas de entrar A quinto año ¿Acabas de venir De la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? ¿Esa habitación Se llama La bóveda? Ah Bueno Yo estaba explorando Y de repente Estaba en un pasillo raro No me mientas Nadie tropieza Con esa habitación Sebastián Te lo dijo ¿No? Si dices Una palabra Sobre este lugar A alguien Ni siquiera Tu precioso Profesor Fick Podrá ayudarte Mi padre Es amigo Del director No tengo miedo De sacar provecho A esa relación Si es necesario Confía en mí Ominis No diré Ni una palabra Y Sebastián Es un buen amigo No deberías asumir Inmediatamente Lo peor de él No necesito Que me hables De mi más viejo amigo Muchas gracias Ominis Solo decía Sé lo que quieres decir Sebastián Se mete solo En suficientes problemas No necesita Tu ayuda Bueno Claro Sebastián Será reprendido Que loco Y esta A ver Puedo meternos Ah no Yo veo como Lo reta Venga a verme En cuanto pueda Acabo de regresar De un poco productivo Viaje al ministerio Espero que su tiempo Haya sido Más fructífero Que el mío Ok Tenemos que ir a ver El profesor Fig Este Nada Nos queda eso No El profesor Fig Estuve haciendo Algunas misiones Darias Sabes que el tema Del astrolabio No se Averiguar un poquito Más Tengo que meter En el En el lago negro Este si Después tengo Que hacer esta Prueba de vuelo Si porque Ahora tengo La escoba Estos son Coleccionables Bueno Son coleccionables Que Te permiten Agarrar unas monedas Grandes De tu Casa Estos son Mapas del tesoro Otro mapa Dos mapas Bueno Tenés que revisar Ahí hay un mapa Con unos dibujos Y tenés que deducir Donde miércol Está Puesto tesoro Que Nunca fui bueno Para eso Así que Me da lo mismo Que nivel 10 Ya Me está pidiendo Nivel 10 Soy nivel 16 Y ojo Que nivel 16 Ya se abren Algunas cositas Más Un momento Y esto Expelear A nivel 16 Parece que se te abren Algunas Parda Bueno Los impactos De confinco Producen rayos De fuego Esté buenísimo Listo Es buenísimo Vos tirás El hechizo Que aprendimos recién Lo tirás Y se Como se expande Pero bueno En fin Perdón El OBS Está titilando un poco No sé A veces Por qué lo hace Voy a reiniciar La computadora Flash Nada más No jode mucho La grabación Continuamos con el próximo capítulo Y vamos a ver al profesor Fick Si el video te gustó Dale like Compartir Suscribite Hace todo eso Te mando un saludo Y nos vemos Chau chau Chau